bienvenidos a todos mi nombre es lucho esto es crea fácil y en este vídeo les voy a mostrar cómo pueden crear de manera muy fácil este efecto de vinilo girando que están viendo ahora en pantalla así que ahí vamos bueno lo primero que vamos a hacer es abrir after effects una vez que estamos aquí vamos a hacer clic en nueva composición bien le vamos a poner un nombre en este caso le voy a poner vinilo girando ejemplo ok aquí le van a poder poner las medidas yo en este caso le voy a poner cuadrado de 1080 x 1080 píxeles aquí vamos a poder cambiar la duración que queremos que tenga el vídeo lo voy a poner en 30 segundos y el color se lo podemos cambiar acá pero lo voy a dejar en blanco una vez que estemos listos le damos clic a aceptar vemos que la composición blanca de 1080 x 1080 aparece aquí ok ahora vamos a ir con el mouse a esta parte bien hacemos clic derecho vamos a nuevo y luego hacemos clic en sólido nos va a aparecer esto lo dejamos en 1080 x 1080 que es la medida de la composición que ya hemos creado aquí vemos como también le podemos cambiar el color pero bueno yo lo voy a dejar en blanco y le damos clic a aceptar una vez hecho eso vemos que el sólido que acabamos de crear aparece aquí debajo bien ahora vamos a ir a la parte superior hacemos clic en archivo vamos a importar nuevamente hacemos clic en archivo buscamos la imagen que queremos hacer girar en este caso yo ya tengo listo este vinilo en formato png para poder colocarlo sobre cualquier fondo hacemos clic en abrir y vemos que el archivo aparece aquí a nuestra izquierda lo que vamos a hacer ahora es arrastrar el archivo que acabamos de abrir hacia abajo colocándolo arriba del sólido que habíamos creado antes ahora seleccionamos el archivo en este caso el mío se llama vinilo crea fácil hacemos clic en esta flechita y luego en esta otra vemos que nos aparecen estas opciones ahora importante asegurarse de que el indicador de tiempo esté situado desde el comienzo de nuestro proyecto ok acá lo vamos a poder mover colocándole el segundo o minuto exacto en donde queremos que se ubique bueno una vez que tenemos el indicador de tiempo desde el comienzo del proyecto vamos a ir a estas opciones vamos a ver que acá está rotación hacemos clic en el reloj que tiene al lado vemos que se pone azul ok luego haciendo clic y dejando presionado movemos el indicador de tiempo hasta el final del proyecto volvemos a rotación hacemos clic aquí y vamos a poner por ejemplo 6 y aquí vamos a colocar 120 tengan en cuenta que mientras más grandes sean los números más rápido va a girar el archivo vemos bueno ahí vemos que el archivo se giró eso quiere decir que el efecto de rotación ha hecho efecto ahora vamos a presionar la barra espaciadora de nuestro teclado para dar play al proyecto y ver cómo está quedando ahí vemos que está girando parece que se ve como en cuadros pero quédense tranquilos que al exportar el archivo el vídeo se va a ver perfecto bien ahora que ya tenemos el proyecto listo vamos a ir a archivo exportar y aquí seleccionamos añadir a la cola de adobe media encoder hacemos clic y esperamos a que se abra una vez abierto hacemos clic aquí nos va a aparecer esta ventana en donde vamos a poder cambiarle el nombre y también seleccionar dónde queremos guardarlo yo voy a seleccionar la ubicación escritorio y voy a hacer clic en guardar una vez listos hacemos clic en este play verde que aparece aquí arriba y ahí se comienza a exportar vamos ahora a cerrar todas las ventanas para llegar hasta el escritorio que es donde guardamos nuestro archivo nuestro vídeo y aquí tenemos el resultado final nuestro vinilo girando cualquier duda o pregunta que tengan me la pueden dejar en los comentarios espero que les haya gustado este vídeo recuerden por favor darle like y también suscribirse al canal muchas gracias y nos vemos la próxima